Muy buenos días a todos. Estamos aquí justamente en una empresa que está en la ciudad de transporte, a la mejor era. Vamos a anunciar dos puestos de empleo porque hace falta, porque es urgente. Este vídeo se va a ver mucho, por eso deseamos llegar a las máximas personas posibles porque la empresa necesita dos puestos al cubrir. Ahora lo compartiré en los diferentes grupos, tanto de bolsa de empleo como muchos sitios por ahí. Bien, comenzamos. Primero, la primera persona que hace falta cubrir es una persona que haga de comodín, de multiusos. Debe ser una persona especialista con mínimo tres años de experiencia, debe saber llevar la cámara, control de pedidos, entradas, salidas, bueno, lo que viene siendo una jefa de línea. Debe saber manejar el access, lo de la base de datos. El access es importante que lo sepa manejar y lógicamente que sepa ofimática. Y es importante que, además de esto, y yo creo que es una cosa muy importante, debe ser una persona responsable, que tenga humildad, trabajadora, que sea comprometida con su trabajo. Decimos esto porque, me ha estado comentado, estoy ahora mismo aquí en el sitio de la empresa, porque me ha llamado, Merche me ha llamado y me ha comentado oferta de empleo, las dos que vamos a decir, y si las personas que comienzan les gusta, pueden tener trabajo fijo. O sea, que si van bien, puede estar mucho tiempo. De hecho, me ha dicho que hay personas que llevan bastante tiempo, ¿no? Bueno, repetimos. Persona que sea de multiusos, comodín, que haga diferentes cosas, un especialista, que sepa llevar la cámara, control de pedidos, entradas, salidas, como una jefa de línea, que sepa manejar el access, que eso lógicamente es la base de datos, que sepa ofimática, que sea una persona responsable, humilde, trabajadora, comprometida con su trabajo. Vamos, lo que viene siendo una persona honrada y trabajadora, como todos. En el siguiente puesto, hace falta un perito agrónomo, ¿vale? Mínimo dos años de experiencia. Perito agrónomo. Las personas interesadas, y repito, me ha comentado que les hace falta, o sea, que es importante, es urgente, todas las personas que tengan ese perfil, por favor, ponedos en contacto en el email que voy a decir. Luego lo escribo aquí abajo. ¿Apuntáis? Merche, arroba, frubedis, con V, frubedis, punto com. Merche, arroba, frubedis, punto com. Importante decir que esta oferta de empleo la habéis visto en el blog de Moisés Siana. Ya sé que nos conocéis, ¿vale? El blog de Moisés Siana difunde ofertas de empleo en la provincia de Almería, y cada vez más negocios, más empresas cuentan con nosotros de una manera fácil, directa, el poder lanzar esas ofertas de empleo que a ellos les viene bien. A nosotros no nos cuesta nada hacerlo, y de hecho, muchas empresas están contentas con nosotros. Os animamos, si conocéis a alguna empresa que quiera hacerlo, se ponga en contacto con nosotros en nuestra fanpage, escribís en un mensaje, soy Moisés, y me pasáis la oferta. Bueno, muchas gracias a todos. Si no os reunéis los requisitos y conocéis a alguien, pasadlo, porque son dos puestos de empleo a cubrir, en la provincia de Almería y en la ciudad de transporte, en La Mojonera. Gracias por estar ahí. Un saludo.